este vídeo yo lo grabé en julio 1 un mes atrás un mes con 12 días 13 días y esto es para enseñarles que yo no me caso con ninguna inversión una vez que yo tenga un margen de ganancia grande yo no me caso con ningún tipo de inversión yo rápidamente agarró el la ganancia en esta ocasión me gana el 50% en menos de un mes compré este este estos 50 lingotes de plata los compré por mil y los vendí por mil 500 miren estoy un poco triste tuve que suspender mis vacaciones a mi amada isla por la culpa del estúpido coronavirus yo cogí mil dólares del presupuesto que yo iba a llevar para puerto rico para gastarlo allá con mi familia y viajar me coger mil dólares de dinero que va a llevar y invertirlo vamos a invertirlo rápidamente es rápido a multiplicarlo by the way yo nosotros viajamos todos los años de gratis porque yo siempre utilizo la tarjeta de jet blue la tarjeta de crédito no me utiliza a mí yo la utilizo a ella para ganarle todos los puntos y todos los años mi familia de tres compuesta de tres vamos de gratis no tenemos que pagar por ese por ese por esos pasajes de vuelo pero yo dije me voy a vengar de ti papá voy a continuar invirtiendo en el mercado de valores en metales preciosos en todo lo que yo sé hacer dinero ganar dinero y dije déjame pasar por el coin dealer mío mío vamos a darle pausa y lo vamos a adelantar este es el esto es esto es una casa de empeño coin dealer también y aquí están viendo la transacción mil dólares lo que compré viene como el paperwork el display era un buen ser yo tengo aquí lo que es lo que se necesita es de tener un buen ojo de uno identificar buenas inversiones para dispararlas rápidamente me adelantar lo está en mi casa como pueden ver miren qué brutal es que estaba brutal de verdad pero money talks y lo otro ya ustedes saben él lo que voy a decir esta es la esquinita donde lo tenía en mi oficina pase aquí que va a estar está este hermoso esta hermosa inversión de plata pura hasta que comenzó hasta que encontró básicamente de decir un nuevo dueño vamos a comenzar el vídeo bueno mi primera sugerencia es que usted puede vender y comprar en facebook esta transacción la hice vía facebook como pueden ver aquí está mi ad que le puse la información todo y siempre usted tiene que poner 100 200 dólares por encima yo lo había puesto en 1600 como pueden ver aquí y esta persona como pueden ver aquí varios tiburones siempre se tiran pero son tiburones de agua dulce y yo soy un tiburón de agua salada conmigo no pueden siempre les aconsejo que tengan paciencia y una vez que ustedes tengan un número este es el precio en el cual lo voy a vender no lo voy a vender en menos porque uno vende para ganar no para perder verdad eso esta persona apareció y me dice 2500 y yo cuando vi el mensaje me tardé en contestarle me envió el mensaje como las 3 y 36 yo le contesté las 5 y 15 para no mostrarle desesperamiento ok y en esta quedamos ya hicimos la transacción le dije vamos a encontrarnos en la corte porque de esta manera yo le estoy enseñando a él que yo no soy un ladrón y que yo no tengo miedo de hacer cualquier tipo de transacción y así estoy también estoy probando a él a ver si él él tiene algún tipo de mala voluntad de tratar de asaltarme cuando le pongo el courthouse es básicamente la corte y ahí yo sé si la persona es una persona seria o no bueno lo acabo de vender lo compré en mil dólares y lo voy a vender ahora mismo en 1500 el oro y la plata han subido muchísimo me gané 500 dólares está buenísimo me ganó un 50 por ciento en menos de un mes como ya ustedes saben yo grabé un vídeo sobre esto cuando lo hice la compra ahora voy de camino a hacer la transacción siempre es mejor prevenir y por esa razón me voy a llevar mi glock 43 es una transacción de 1500 dólares no quiero truco aquí está despidiéndome pero son 500 dólares me gane 500 dólares 50 por ciento de ganancia buenísimo ahora con eso compramos más activos y continuamos en la generación de ganancias si es que uno gana dinero invirtiendo para volver a reinvertir bueno mi gente hasta aquí llegó esto se acabó esta inversión para comenzar con el otro aquí estamos con los chavos una transacción más y una ganancia más ah 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 ah